Hola, como lo estipula la Constitución de los Estados Unidos, el censo es un conteo cada 10 años de todas las personas que viven en el país. Aquellos que son residentes desde hace mucho tiempo y aquellos que son indocumentados. Todos contamos en este proceso y es importante que todos sean contados. Un conteo preciso le brinda a nuestra comunidad la mejor oportunidad de crecer y evaluar los servicios y programas que necesitamos. Recursos como servicios sociales, clínicas, escuelas y carreteras están financiados por un conteo completo. 675 billones de dólares en fondos federales están destinados con el censo. Para la ciudad de Aurora, esto significa que podemos ganar o perder hasta 975 dólares por persona por año durante los próximos 10 años, según quien se ha contado. El proceso es seguro. Las leyes federales aseguran que todas las respuestas son seguras. No se comparte información o identificación personal en absoluto. El censo se puede completar de diferentes maneras, así que elija el método con el que se sienta más seguro. En marzo del 2020, la oficina del censo de Estados Unidos enviará a casa una invitación para completar un cuestionario en línea sobre quién vive en su dirección a partir del 1 de abril. Uno puede responder en línea, pero también por teléfono o por correo. ¿Necesita más información? Visita o llame a su biblioteca hoy. El personal de la biblioteca tendrá más información y computadoras listas para ayudarlo a computar el formulario. Yo cuento, tú cuentas, todos contamos. Gracias. Gracias.